breves del espectáculo angela aguilar sorprende con un nuevo negocio esto es lo que gana por cada uno de ellos hola les comento que con escasos 19 años angela aguilar ha sabido aprovechar su fama para acrecentar sus ingresos a fuerza de mucho talento y bastante trabajo la cantante consiguió consolidarse como artista del regional mexicano y también como una verdadera empresaria solo por ser una influencer angela aguilar llega a generar millonarios ingresos muchas marcas le ofrecen ser la cara visible de sus productos gracias a su enorme cantidad de seguidores solo en su cuenta de instagram congrega 8 millones mientras que en tiktok ya casi alcanza los 9 millones de fans pero estas no son las únicas redes sociales con las que angela aguilar gana mucho dinero en youtube cuenta con una comunidad virtual de poco más de 3 millones de suscriptores según un digital del país la plataforma desembolsa alrededor de 20 mil dólares por cada millón de reproducciones alcanzadas en cada uno de sus temas musicales además la hija de pepe aguilar es propietaria de su propia tienda online desde ahí sus seguidores pueden adquirir varios de los productos que ofrece la marca que lleva su nombre hay de todo ropa sombreros discos y hasta una muñeca tipo barbie con su cara y vestimenta lejos de conformarse angela aguilar siempre busca crecer es por ello que apostó por diversificar su matriz productiva es que esta vez anunció la puesta en marcha de un nuevo negocio que nada tiene que ver con su música y mucho menos con lo que ya venía haciendo hasta el momento el nuevo emprendimiento de ángel aguilar se trata de su propia marca de perfumes este es un proyecto que hemos trabajado un año reveló la artista detalló que se trata de un proyecto hecho por manos y visionarios mexicanos son tres fragancias vienen en tres diferentes cajas que juntas son los colores de la bandera mexicana verde blanco y rojo además mencionó que será el 15 de noviembre el lanzamiento oficial al mercado angela aguilar dijo soy mejor cantante que vendedora de perfumes pero son productos que creo en ellos estarán disponibles en amazon mercado libre y mi tienda libre además quiero abrir islas en plazas comerciales para ir a ciudades y platicar sobre las muñecas y perfumes reveló la cantante en una entrevista con la prensa y bien tú qué opinas del nuevo negocio de angela aguilar escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo